Con el desfile de Peñas comenzaba de forma oficial las fiestas de Sigüenza después de dos años que no se han podido celebrar por la pandemia. La temperatura, que en la ciudad del Doncel siempre tiene varios grados menos que en el corredor de Lenares, daba al menos un respiro en estos días de ola de calor y las Peñas comenzaban a ordenarse en el paseo para en divertida comparsa desfilar y mostrar sus atuendos siempre originales. Con casi un kilómetro de longitud y este año multitudinario después de que el último desfile tuviera lugar en 2019, se sucedía el paso de las carrozas, siempre precedidas por la de la reina juvenil Irene Bodega, reina infantil Blanca Palacios y re infantil Miguel Loranca y sus respectivas damas de honor. Y mientras las piedras del castillo iban cambiando del color amarillo intenso a dorado a medida que caía la tarde, las carrozas y las peñas se acercaban a la Plaza Mayor. Cada una llevaba su música y sus disfraces elegantes, socarrones divertidos, atrevidos o todo al mismo tiempo. El buen ambiente se palpaba entre todas, prolongación de lo que se lleva vivido hasta ahora en las fiestas de San Roque y de la cena de Hermandad de Peñas que tenía lugar el jueves con menú de paella y más de 600 comensales. En total este año hay 33 peñas. Muy despacio, flanqueados por voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil de Sigüenza, por la Policía Local y voluntarios de la Comisión, la comitiva llegaba a la Plaza Mayor donde más de 2.500 personas esperaban, ansiosas, el sonido del chupinazo. La alcaldesa, María Jesús Merino, se congratulaba de que por fin, después de la pandemia, la ciudad pudiera celebrar sus fiestas de San Roque. Pidió a los seguntinos que las disfrutasen desde el respeto a los demás y la moderación, antes de dar los correspondientes vivas a San Roque, a la Virgen de la Mayor, a las reinas y rey y a las damas, a las peñas y Sigüenza. Llegó entonces el momento esperado, la reina juvenil Irene Bodega junto a la primera edil prendía en la mecha y el cohete se elevaba sobre la noche seguntina, anunciando que la ciudad estaba ya de fiesta.